Se abre la puerta para que el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, vuelva a la vida política. Un juez de la Corte Suprema de Brasil anuló este lunes las sentencias contra el expresidente por considerar incompetente al tribunal que la dictó. La decisión reestablecerá por ahora los derechos políticos del líder de izquierda y le permitiría postularse a las elecciones presidenciales 2022. Lula da Silva, de 75 años, fue condenado en 2018 por corrupción y lavado de dinero como beneficiario de un triplex. Un departamento en Sao Paulo en el marco de la operación Lavallato y estuvo detenido desde abril de ese año hasta noviembre de 2019 cuando se le permitió agotar las instancias de apelación en libertad. Y esta noche conversamos con el ex senador Carlos Ominami. ¿Cómo está, Carlos? Usted además ha sido partidario, usted participó en una carta precisamente para pedir la libertad de Lula da Silva en algún minuto. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hola, la verdad que muy contento por Lula, pero por Brasil. Creo que, como se dice corrientemente, la justicia tardó, pero finalmente llegó. Y yo creo que decididamente se acerca el fin de esta pesadilla que ha sido Bolsonaro en Brasil. Bolsonaro el próximo año con Lula de candidato va a ser derrotado. Porque de lo que se trataba aquí era justamente eso, un montaje para evitar que Lula pudiera ser el candidato y enfrentarse, enfrentar una elección presidencial en unas condiciones completamente desmedeladas porque Lula estaba simplemente en la casa. Carlos, pero es tan definitiva esta sentencia porque quedan algunos pasos judiciales. Entiendo que usted ha hablado con personas del círculo de Lula da Silva y tienen una visión más optimista respecto al futuro del expresidente, ¿no? Exactamente. Yo hablé hace una hora de clase con un ser favorito, gran amigo mío, ex canciller, ex ministro de Defensa de Brasil. Y él me dijo que esta sentencia se prácticamente afirma porque la dictó un juez de la Suprema Corte, del Supremo Tribunal Federal, como se llama en Brasil. Y hay también evidencia de que los otros cuatro magistrados del Tribunal Federal y del Supremo Tribunal Federal comparten esta decisión. Más aún, se dice que incluso esta fue una guía un tanto suave para no poner tan directamente en el mantillo de los acusados a quien debiera ser acusado. Y este famoso juez Moro, que en algunos momentos aparecía como la ley de la justicia y finalmente terminó, dice, hay que decirlo, que no se fue un juez corrupto. Un juez que se coludió con los fiscales, que se coludió con la policía para fabricar cosas falsas y para juzgar en un proceso chucho al ex presidente simplemente todo esto por el fin de evitar que fuera candidato. Y para eso fue finalmente incluso groseramente premiado, fue designado ministro de Justicia de este personaje extraño que estaba adelante, que es Bolsonaro. Entonces, lo que me dicen a mí, mis amigos, y cito las fuentes Elfamorim, me dicen que esta es una decisión ya muy, muy afirme. De la cual, yo creo que lo importante es aquí también sacar las lecciones de lo que pasó en todo esto. Sí. Ahora, Carlos, usted lo dice con bastante seguridad, como tanto por hecho, que Lula da Silva va a ser candidato y le va a ganar a Bolsonaro. Le quiero preguntar, más allá de la cercanía con Lula da Silva, ¿cuánto puede haber afectado todo este tiempo que él estuvo en la cárcel, todo lo que se conoció en el marco del proceso Lavallato? Y también Bolsonaro, ya sabemos, es una figura muy controvertida, pero ganó con una importante cantidad de votos. Por eso, ¿cómo proyecta usted ese escenario, este virtual enfrentamiento entre Bolsonaro y Lula? Mira, yo creo que los hechos son los que comienzan a hablar por si formos. La presidencia de Bolsonaro ha sido un desastre. Brasil ya no solamente tiene un problema grave sanitario, Brasil se ha transformado en un riesgo global. Brasil es un riesgo hoy día para el mundo. Vean lo que tomaron, las decisiones que tomaron hoy día por de pronto las autoridades chilenas. Cualquier persona que viene de Brasil y entra al territorio chileno tiene que irse a una presidencia sanitaria. En ese punto está el Brasil de Bolsonaro. Desde ese punto de vista, me parece a mí que no hay ninguna posibilidad de que Bolsonaro pueda ser reelecido. Lo que ha estado practicando es una política que yo creo que incluso puede terminar con él delante de los segurales internacionales por el crimen de fuerza humanidad. Porque lo que ha estado haciendo es practicar esta criminal política de la inmunidad de rebaño, dejando que la gente se contagie. Son millones y millones de brasileños que se han contacteado, son más de 250.000 de los brasileños que han muerto. Y por tanto, entonces me parece a mí que no hay ninguna condición para que Bolsonaro pueda ser reelecto. Él no habría ganado si no hubiese sido el candidato. Lo trágico de este montaje es que tuvo éxito. Tuvo éxito y se evitó por esta idea del lawfare, es decir, de la utilización, de la manipulación de la justicia para efectos políticos. Y yo reitero, creo que es muy importante sacar las conclusiones, porque aquí en Chile, no nos olvidemos, aquí en Chile hay gente que se abalanzó para ir a saludar y a fotografiarse con Bolsonaro. Y para, digamos, las cosas por su nombre, la senadora Juan Luis Enverio, el ex-diputado José Antonio Castro, considera que Bolsonaro es una especie de héroe mundial. Y en Chile se han utilizado también estos métodos, aunque aparezca cercana la referencia, el caso de Marco. Marco, justamente lo buscaron involucrar con el lavallato, con dudas falsas, para también evitar que fuera candidato y cerrarlo de mala manera de la competencia. Entonces, yo siento que es muy importante analizar bien qué fue lo que ocurrió en el caso de Lula, donde afortunadamente las cosas se han ido despejando. Y también avertir, avertir como aquí, cuando nosotros hicimos esta carta, yo me acuerdo que las críticas, la gente que rasgaba vestiduras, desde que aquí estábamos coludiéndonos con los corruptos, yo, francamente, creo que por honestidad intelectual de muchas personas, incluso algunos periodistas, no de esta estación, de otra estación, de que eran recapacitar hoy día en la noche y a veces son capaces mañana de dar una explicación. Porque hablaron, prejuzgaron respecto de Lula y prejuzgaron también respecto de todas las personas que solidarizamos con él. Yo, a mí, yo personalmente, incluso concurrí con el actual presidente Alberto Fernández y justamente con César Morina, hablar con el Papa. El Papa nos recibió el 2 de agosto del 18 para justamente hablar de esta situación. Y la verdad se ha dicho es que al Papa no necesitamos convencerlo de la inocencia del Papa, de la inocencia de Lula. El Papa estaba completamente convencido. Y esa es la razón por la cual también él, él llevó señales de apoyo al expresidente. Sí. ¿Qué señal ve usted para la izquierda latinoamericana respecto al eventual regreso de Lula da Silva a los grandes escenarios de la política, eventualmente a una carrera presidencial? Una izquierda que hoy día está entre la vía chavista, digamos, y una izquierda más democrática. ¿Qué señal da Lula al regresar, digamos, en grande a la arena política? Yo creo que la izquierda latinoamericana está retomando fuerza. Yo creo que es una izquierda que no es una izquierda chavista. No es la izquierda de Maduro. Eso digámoslo claramente. Pero están pasando cosas interesantes. Está pasando el chunfo del presidente Arce en Bolívar, que está haciendo un esfuerzo grande. Creo yo el muy probable chunfo de Araúz en Ecuador el próximo 11 de abril. Y en ese sentido, un chunfo de Lula efectivamente nos daría mucho ánimo. Ahora, yo quisiera inmediatamente agregar sí lo siguiente. Que también estos chunfos no pueden enseguecernos y no darnos cuenta que los gobiernos progresistas también cometieron errores, cometimos errores. No cambiamos la marcha improductiva, no utilizamos convenientemente todos los recursos del boom de las commodities, de ese boom de las commodities. Y creo que también fuimos despolijos. Fuimos despolijos los temas de propiedad. Se cometieron, hubo problemas de corrupción. Eso hay que reconocerlo. Entonces, yo creo que puede haber una vuelta de esta izquierda democrática. Porque es una izquierda democrática que también tiene que hacer sus cuentas con su propia historia y sacar las lecciones autocríticamente. Pero me parece a mí, en todo caso, muy, muy importante que este chavento líder del progresismo a nivel mundial haya sido capaz de resistir. Que hoy en día suceden distractores como este personaje moro que se paseaba por el mundo dictando cáteras sobre probidad. Hoy en día se haya demostrado que es un juez corrupto. Muy bien, Carlos Ominami, muchísimas gracias por esta entrevista. Un hombre que conoce, además, de cerca a Luis Ignacio Lula da Silva. Muchas gracias, Carlos. Que estén muy bien. Buenas noches. Muchas gracias por esta ocasión. Nosotros vamos a hacer...